Ya estamos con la apertura progresiva de los puestos de calificación para que se puedan las personas comenzar a reiterar este derecho que tienen. Sobre todo tenemos pues con la disposición que hubo del nivel nacional, con la situación de la pandemia, se suspendió la atención en las unidades operativas a las personas con discapacidades por ser un grupo muy vulnerable y que podían contraer cualquier otro tipo de enfermedad aparte del COVID. Entonces por esa razón se suspendió la atención respecto a las unidades operativas. Pero actualmente estamos nosotros reaperturando de a poco cada una unidad. Indiscutiblemente siguiendo un nuevo alineamiento que se hizo con el acuerdo ministerial 0029 de este año en que los médicos calificadores tienen que dar nuevas pruebas para que puedan acceder otra vez como calificadores de salud en base a lo que dice la ley y el reglamento en cuanto a calificadores de discapacidad. Nosotros tenemos como zona 4 cerca de 73.000 personas con discapacidad distribuida aproximadamente entre unos 55.000 en Guanabí y el restante en lo que es Santo Domingo. En estos momentos estamos trabajando fuertemente con lo que es la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida con la misión Las Maneras donde nosotros estamos captando todas las personas que tienen discapacidad y una vez que se captan se hace la atención en terreno a través de un equipo integral de salud que es el médico, el psicólogo y el trabajo social. Una vez que se determina la persona con discapacidad, el equipo va, califica y entrega el carnet que esta persona tiene derecho. Yo siempre digo que tenemos que tener tranquilidad. El carnet se lo puedo tener definitivamente de dos maneras. La discapacidad de física como que puede ser una extremidad que no tengamos con un problema claramente de que no se ve un ojo o personas que tienen, en este caso están con suero que se nota claramente que tienen problemas y afectaciones de pulmones. Pero obvio que tenemos algunas otras personas, este tipo de discapacidades que no se ven que atacan a los pulmones, al corazón, a los riñones, personas con problemas de cáncer, problemas renales donde se necesita definitivamente un certificado del especialista que los ve ya sea el cardiólogo, el neumólogo, etcétera, que es el que nos permite a nosotros poder subir a un sistema que se llama sistema informático en línea donde anotamos todas estas situaciones que presenta la persona y en base a eso es que se otorga el carnet. Esto a veces demora un poquito por la atención con los especialistas. Entonces lo importante es tener todos esos resultados, todos esos exámenes para que nuestros calificadores puedan acceder al sistema y las personas tengan este derecho. Es muy importante el trabajo organizado que se está haciendo con nuestra institución además que se está haciendo con lo que es el segundo y tercer nivel en cuanto a la colaboración y el apoyo enorme que hay con los profesionales especialistas para que se atienda a la persona con discapacidad. Lo estamos manejando directamente, solicitamos lo que son las referencias en el primer nivel y nosotros manejamos directamente esto con el apoyo, vuelvo y repito, del segundo y tercer nivel. Esto faculta una serenidad mayor para que las personas con discapacidades tengan los certificados que corresponden. Ahorita tenemos el programa hasta el mes de diciembre distribuido en los distintos metros que corresponden a Manavilla y Santo Domingo. Ahorita tenemos el programa. Ahorita tenemos el programa. Ahorita tenemos el programa.